Yo con Pedro tengo una relación excelente. En ese momento que me tocó irme, lo hablé con él. Lo hablé con él y le dije, mirá, Pedro, yo sé que acá voy a arrancar de atrás. El entrenador de Colón me está llamando desesperadamente. Franco. A gimnasia le cerraba mucho el préstamo. A mí me cerraba también ir para allá. Estaba cerca de la familia, hace mucho tiempo que me había ido, mis amigos. Y me cerraba todo. Bueno, fue una apuesta que uno hizo y nada, pero no, yo con Pedro tengo una excelente relación. De hecho, cuando él se fue de gimnasia yo hablé con él. Cuando pasó el quilombo en Colón, él me mandó un mensaje. La verdad que con Pedro yo voy a estar agradecido de por vida. O sea, desmentí los rumores que Vegetti se peleó con Toblio. No, fue una mentira más grande que una casa. Una mentira más grande que una casa. Yo con Pedro tengo una relación excelente. Al contrario, debía estar agradecido como con gimnasia. Me abrió unas puertas, me hicieron un lugar. No, no. La verdad que muy lejos de eso.